El mundial que se dará en Estados Unidos será la justa más rara de todas. Pero, ¿por qué? ¿Quieres saber cuáles son los clasificados al siguiente mundial hasta el momento? Vamos a verlo. Así que hoy en Conectando a Fútbol veremos nuevo formato del Mundial 2026-Estados Unidos, México y Canadá. La candidatura United 2026 o Canadá-Estados Unidos-México 2026 fue seleccionada para organizar la Copa Mundial de Fútbol de 2026, marcando la primera vez que el torneo será coorganizado por tres países. La propuesta fue oficializada el 10 de abril de 2017, y la decisión final se tomó el 13 de junio de 2018, durante el Congreso de la FIFA en Moscú. Los tres países habían mostrado interés en albergar el evento individualmente en ediciones anteriores, pero finalmente se unieron para presentar una candidatura conjunta. Canadá había expresado su deseo de organizar el Mundial 2026 desde 2012, destacando su experiencia en eventos internacionales menores. Estados Unidos, que había buscado organizar el torneo en 2018 y 2022, había fallado en la selección de 2022 a favor de Qatar. México, que había organizado el Mundial en 1970 y 1986, también mostró interés en 2026, aunque inicialmente se retiró debido a la crisis económica. Ahora escucha esto. El proceso de selección del Mundial 2026 sufrió retrasos por escándalos de corrupción en la FIFA. Pero se aceleró cuando las candidaturas se redujeron a dos, la propuesta conjunta de Estados Unidos, Canadá y México, y la candidatura de Marruecos. La FIFA optó por adelantar la elección debido a la falta de competencia adicional, y así fue como se dio todo. Pero, ¿cómo será el nuevo formato? Vamos a verlo. Tras la emocionante Copa del Mundo en Qatar, donde Argentina se coronó campeona tras vencer a Francia en una dramática tanda de penales, los entusiastas del fútbol ya hemos comenzado la cuenta regresiva para el próximo gran evento. Pero este será totalmente distinto. En primer lugar, volverá a celebrarse a mitad de año, como era habitual antes de Qatar 2022. Así, la Copa del Mundo se jugará durante el verano en el hemisferio norte. Según la FIFA, el Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio de 2026, lo que significa que durará 38 días. Ahora escucha esto. Un total de 48 selecciones participarán en esta Copa del Mundo, y se disputarán 104 encuentros, lo que representa un aumento de 40 encuentros en comparación con la edición previa. El formato revisado mitiga el riesgo de colusión y garantiza que todos los equipos jueguen en un mínimo de tres partidos, al tiempo que proporciona un tiempo de descanso equilibrado entre equipos competidores, dijo la FIFA. ¿Estás de acuerdo con este nuevo formato? Entrenadores y organizadores han opinado al respecto. ¿Quieres saber qué opinan? Quédate hasta el final. Como la cantidad de selecciones que competirán en el Mundial aumentará de 32 a 48, así quedaría la nueva distribución de los cupos para los equipos clasificados de cada confederación. Asia, 8 plazas directas y un cupo de repechaje. África, 9 plazas directas y un lugar en la repesca. Norte, Centroamérica y el Caribe. 6 plazas y media. Europa, 16 plazas. Sudamérica, 6 plazas directas y un cupo de repechaje. Oceanía, una plaza directa y un cupo en la repesca. Por cierto, las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 comenzaron el 7 de septiembre de 2023 con una jornada doble. El sistema de clasificación seguirá siendo el mismo, manteniendo el formato de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta tal como se ha estado jugando durante varios años. Ahora escucha esto. Si el torneo fuera hoy mismo, las selecciones de Conmebol que pasarían directamente al Mundial serían Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil y al repechaje iría Paraguay. Ya que Argentina va en el primer puesto y que seguramente clasificará, seguramente te estarás preguntando si Messi participará en ese Mundial. Pues todo quedará en un veremos, ya que el futbolista argentino para ese momento estaría a punto de cumplir 39 años. Y tomando en cuenta el, con todo respeto, pésimo nivel que tuvo en la más reciente Copa América, la verdad es de esperarse que no lo convoquen o que él simplemente escoja no ser convocado. No obstante, ya hemos visto como Cristiano, Pepe e incluso Dani Alves ya han participado en torneos internacionales, ya han estado a punto de retirarse y lo hicieron bastante bien. Por eso te digo, habrá que esperar. A decir verdad, aunque muchos aplaudieron la expansión del Mundial a 48 equipos, especialmente las naciones menos poderosas futbolísticamente que ahora tendrían más oportunidades de clasificar, también hubo preocupación entre aficionados, exjugadores y comentaristas, quienes temen que esta edición pueda afectar la calidad del torneo. ¿Quieres saber lo que dijeron? Quédate hasta el final. Lo bueno de todo es que espacio no faltará. Conoce ahora los impresionantes estadios que se utilizarán en el Mundial 2026. Sede Canadá, Toronto, BMO Field de 30,000 espectadores. Vancouver, BC Player, 54,500 espectadores. Sede México, Ciudad de México. Estadio Azteca, 83,264. Este sería el más grande de todo el torneo en cuanto a capacidad de asistencia. Guadalajara, Estadio Akron, 46,355. Monterrey, Estadio BBVA, 51,000. Sede Estados Unidos. Atlanta, Mercedes-Benz Stadium, 71,000. Boston Gillette Stadium, 68,756. Dallas AT&T Stadium, 80,000. Houston, NRG Stadium, 72,220. Kansas City, Arrowhead Stadium, 76,416. Los Ángeles, Sofie Stadium, 70,000. Miami, Hard Rock Stadium, 65,326. New York, New Jersey. MetLife Stadium, 82,500. Philadelphia. Lincoln Financial Field, 67,594. San Francisco Bay Area. Levi's Stadium, 68,500. Seattle. Lumen Field, 72,000. Seguramente te diste cuenta que Estados Unidos tendrá muchos más estadios. De esto te hablaré más adelante. Queremos felicitar a las 16 ciudades anfitrionas de la Copa Mundial por su increíble compromiso y pasión. Hoy es un día histórico para todas las ciudades y estados. Para la FIFA, para Canadá, Estados Unidos y México que llevarán a cabo el mayor espectáculo del planeta. Dijo Gian Infantino, presidente de la FIFA. Todo este nuevo formato ha suscitado diversas críticas y preocupaciones. Por ejemplo, Robert Mancini, seleccionador de Italia, ha expresado su descontento con el cambio, argumentando que el aumento de partidos llevará a los jugadores a competir en condiciones de cansancio. Según Mancini, el formato actual ya resulta exigente, y agregar más partidos podría afectar negativamente al rendimiento y la salud de los futbolistas. ¿Tendrá razón este tipo? Recordemos que Italia no participó en el Mundial anterior al no poder clasificar. Por otro lado, la Organización Mundial de Futbolistas, FIFA Pro, ha mantenido su preocupación por las implicaciones del nuevo formato en la salud y el bienestar de los jugadores. FIFA Pro critica que la ampliación del torneo sin implementar medidas adecuadas para proteger la carga de trabajo de los futbolistas demuestra una falta de consideración por su salud física y mental. La organización señala que el nuevo formato reducirá el tiempo de descanso al final de una larga temporada, perturbando el equilibrio entre competiciones nacionales e internacionales. Los jugadores, ya sometidos a presiones extremas por la carga de partidos, se enfrentarán a un aumento en el riesgo de agotamiento, lesiones y problemas de salud mental. FIFA Pro también ha lamentado que, aunque la FIFA anunció en marzo de este año la creación de un nuevo grupo de trabajo para el bienestar de los futbolistas, el proyecto no ha avanzado y las solicitudes para su implementación no han sido respondidas. La Organización de Futbolistas ha solicitado a la FIFA que facilite un debate más inclusivo sobre la introducción de normas básicas de salud y seguridad para proteger el bienestar de los jugadores, evidenciando su preocupación por la falta de consulta y medidas adecuadas en la planificación del nuevo formato del Mundial. Tampoco nos podemos olvidar de que la candidatura conjunta por los tres países también enfrentó duras críticas. En primer lugar, se acusó a Estados Unidos de acaparar la mayoría de los partidos, dejando a Canadá y México con una menor proporción. Además, hubo preocupaciones sobre la logística, la seguridad y las condiciones climatológicas. Todo esto ha exacerbado por todo lo que ha ocurrido en la final de la Copa América. El partido entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami se retrasó debido a graves incidentes provocados por aficionados sin entradas que intentaron ingresar al estadio de manera ilegal. A pesar de los esfuerzos de la seguridad, varios hinchas, especialmente colombianos, lograron colarse utilizando métodos como treparrejas y entrar por el sistema de ventilación, superando la capacidad del recinto en un 15-20%. Esto generó caos y disturbios tanto dentro como fuera del estadio, incluyendo enfrentamientos con la policía, que tuvo que emplear tácticas de control de multitudes. La situación obligó a las autoridades a mantener las puertas cerradas, dejando afuera a personas con boletos legítimos y provocando más tensión. Y no nos olvidemos de la pelea de Darwin Núñez contra unos fanáticos. De verdad te lo digo, la organización estadounidense dejó mucho que desear. Hey, hay una selección que tiene muchas oportunidades de clasificar al siguiente mundial, Panamá. ¿Quieres saber cómo? Visita el video sobre la actualidad que está viviendo la marea roja de la mano de Thomas Christensen. Solo por acá, en Conectando Fútbol. Pero yo quiero saber lo que opinas. ¿Qué piensas de que haya 48 selecciones en el mundial? ¿Crees que estos países están preparados para realizar un evento de esta magnitud? Comenta. Estaré leyendo lo que escribas. Los 90 minutos de este partido han concluido. Suscríbete si quieres más contenido sobre tu deporte favorito. Hasta la próxima.